En los juegos formales de fundamentación, la tarea tiene que ver con la premeditación, la modificación premeditada del espacio de juego. Yo le modifico el espacio, le genero, por ejemplo, que hoy lo vamos a hacer un cuadrado en el medio por donde los jugadores no pueden pasar, o al revés, o los obligo antes de hacer el gol a pasar por el cuadrado. Yo le condiciono el paisaje, pero no le doy ninguna otra directiva. Esos son lo que nosotros llamamos los juegos globales de construcción. Más de dos jugadores y hasta un mínimo de seis, hasta un máximo de seis. Cuatro contra cuatro, cinco contra cinco, donde el niño empieza a desarrollar todas las acciones del juego, que son cuatro. No hay otra. Defender, recuperar, gestar y definir. Y desde ese lugar yo voy detectando en cuál de esas acciones él empieza a ser un especialista. No para ponerlo en un puesto determinado, sino para que al cabo de su etapa de aprender a jugar a la pelota, yo decida si Isaac tiene un rol ofensivo o defensivo, aunque después lo pueda cambiar. ¿Qué es el talento? El buen uso de la inteligencia o la inteligencia en acción. Si yo tengo inteligencia lúdica y no lo sé trasladar al fútbol y no lo sé desarrollar, yo no tengo talento. Cuando yo no elijo bien las metas, no tengo talento futbolístico. El talento, al revés de lo que han escuchado decir, no está al principio de la formación, está al final. El niño tiene inteligencia lúdica, sabe jugar, no tiene talento futbolístico. Los fisiólogos del Barcelona dicen, no entienden cómo Busquets, no es cómo juegan el Barcelona, no entienden cómo juega el fútbol. No tiene ninguna de las cualidades que le reclaman a un futbolista. No es veloz, no tiene gran capacidad aeróbica, no tiene potencia. ¿Saben qué es lo que descubrieron los fisiólogos? Tiene un conocimiento del juego abrumador. Entonces, acuérdense siempre de esto. Este niño tiene inteligencia lúdica. Que lo convierta o no en talento futbolístico, o sea, es un problema mío. Y que no hay cognición o no hay aprendizaje sin emoción. ¿Ustedes vieron los niños ayer? Cuando Javier los hacía trabajar, ¿le vieron la cara? Ellos no jugaban. Ellos estaban serios, circunspectos, atentos a las indicaciones del profesor. Pero ni hablaban. Cuando empezaron a jugar, empezaron, ¡eh, dámela a mí, gol, viste! La emoción los había invadido. La emoción va a permitir que aprendan. Ese aprendizaje jugado, ese aprendizaje lúdico, ese aprendizaje espontáneo, natural, que es el verdadero, que no es el aprendizaje de memoria, no se va a dar nunca. Porque no existe otro aprendizaje que no sea natural y espontáneo. El otro es de memoria. Por eso yo digo que la intervención del adulto limita ese aprendizaje. Lo cercena. Dejad que el niño choque estrepitosamente con la solución. No le des la solución antes que él la descubra. Le gusta Piaget decía, no le enseñes nada al niño porque le privas la posibilidad de aprenderlo por sí mismo.